Amén, Gloria al Señor, hermanos, en primer lugar, demos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, con fuertes aplausos, hermanos, amén. El ministerio que nos dé un fondito, un fondo, por ahí, hermanos, para animar al pueblo de Dios, también Dios conmendecir a todos los hermanos presentes, hermanas presentes, Dios conmendecir, hermanos, amén. También Dios conmendecir a la familia Pug García, ¿verdad? Pug García, muchas bendiciones, y Juana García, me imagino, porque yo soy de San Andrés y que en este lugar, San Diego, muchas bendiciones a la familia, a los hermanos que están en la Unión Americana, amén. ¿Por qué? Porque el día de ayer, 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 el día De que estamos adorando a un Dios El día de ayer Un mural, ¿verdad? Ustedes no han aceptado a Dios Todavía, ¿verdad? Pero claro que ya hemos aceptado Pero te falta el bautismo Yo ya hice mi bautismo La iglesia católica es Hermosa, hermanos Esta iglesia juntó cuerpo Entonces yo con gusto me voy a otra iglesia Pero Dios, donde quiera que estamos Lo que es importante es amar a unos a otros ¿Amén? Es amar a unos a otros Pero si no tenemos amor No somos nada Hay que dones de lengua Pero si no tenemos amor Nada, hermanos Así que luchemos, hermanos Luchemos Luchemos, hermanos ¿Amén? Para que junto cojo panique En las cosas del Señor A la familia Muchas bendiciones A los hermanos Que están en los Estados Unidos O ni hua que familia Por eso Que el altar Bien adornado Que lo hasta O pantallas ¿Verdad? Es una bendición, hermanos ¿Amén? Dios, que bendecí la hermana Marta Ya que el día de ayer Roloc, Chirinosh ¿Verdad? Muchas bendiciones A los dos ministerios Hermano Juanito Hermano Carlos Hermano Juan También Muchas bendiciones Hermano Esteban Al ministerio de alabanza Hermano Juan Y hace tiempo Cuanto A los dos ministerios ¿Verdad? Chirinosh Carcargib Ruk Inspiración de Jesús Si no me equivoco ¿Verdad? Muchas bendiciones A los hermanos Sofía O Monroy Si no Si me está escuchando Carcargib Yo me decir Hermano ¿Amén? Can cantar Esta alabanza Conmigo Antes que nada Dios, como me decía Hermano Ricardo Que es el vicepresidente De esta De este lugar Directivo Muchas bendiciones Hermanos Va a encantar Esta alabanza Conmigo Entre tus manos Está mi vida Señor Eterega Voy yo Mi ser Fuertes palmas Para Dios En adoración Lo cantamos Hermanos Sabes que sí Chirin' aplaudir Adora a Dios Adora a Dios Para Él lo merece Toda honra Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Luchemos hermanos Luchemos hermanas Adora a Dios Nuestra carrera Hay que seguir Todavía Aún no llegamos La mitad Así que Luchamos 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 hermana Conmigo Sigamos adelante La obra de Dios Entre tus manos Entre tus manos Esta mi vida Esta mi vida En ti La obra de Dios La obra de Dios En ti en tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Te diré en tus manos pongo yo mi ser Señor, entre tus manos está mi vida Jesús Hoy estoy acá enfrente de mis hijos Mañana no sé Señor Pero yo te ayudo Que tú nos ayudes Que tú nos proteges oh Dios Oh Espíritu Santo Señor, bendita Padre A todo tu pueblo presente Bendita mi Dios A todo tu pueblo Los que nos escuchan A través de las historias Señores, lleva las decisiones a la vida Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos En ti en tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos Entre tus manos Pongo yo mi ser Entre tus manos Entre tus manos Entre tus manos Que te has llamado Padre Señor, bendita Padre A todos los hermanos Que nos escuchan Que nos escuchan En la unión americana Señor Bendita a todos los hermanos Bendita a todos los hermanos Bendita a todos los hermanos Con él Y adoramos Y adoramos Y adoramos Dale palma con todo tu corazón en esta mañana hermanos Dale palma con todo tu corazón A cantar otra alabanza cubierta hermanos En Cristo y alegría tu puedes comprobar En la Eucaristía lo puedes recibir Adoran del que vive le adoran de verdad Entrega de todo corazón Ya no tienes, vamos, ya no tienes que sufrir Él vino para darte la paz y felicidad Amén Manos fuertes, aplausos para Dios Y solo que te pide Y acá en cantar con todo el corazón Aleluya señores Te adoro mi Rey Tú has sido grande con nosotros nadie Y adoramos Vamos cantando todos En Cristo y alegría tu puedes comprobar En la Eucaristía lo puedes recibir Adoran del que vive le adoran de verdad Entrega de a Cristo en todo corazón Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Y el vino para darte la paz y felicidad Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Él vino para darte la paz y felicidad Gracias papá Dios por esta paz que tú nos diste Señor Gracias Padre eterno, gracias Señor Por tu amor hacia la humanidad La paz que Cristo deja, la paz que Cristo da Aquí en este planeta tú no podrás hallar No vales religiones, culturas y moral Si no tienes a Cristo tú no podrás andar Ya no tienes que llorar Vamos, ya no tienes que sufrir Vamos, el vino para darte la paz y felicidad Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir El vino para darte la paz y felicidad A ver todos hermanos, reciben visiones A través de las alabanzas Estudarán, estudiarán, que todos quieren De todos los que se salgan y querían la paz Así que luchemos cielos, luchemos cielos Te adoro, te adoro, Señor Aleluya, bendiciones a todos los hermanos y pecadores De diferentes ilusoras, muchas bendiciones Te adoramos Fuertes palmas para Cristo Jesús, hermanos Ya, chale, hermanos, ahí está bien, hermanos En agradecer este santo privilegio Y en la noche, chale, a los otros hermanos que nos acompañan O en la tarde Fuertes palmas, gracias, ministerio, por acompañarme